Oración a San Juan Bautista Gloriosísimo San Juan Bautista Precursor de mi Señor Jesucristo Lucero hermoso del mejor sol Trompeta del cielo Voz del Verbo Eterno Pues sois el Mayor de los Santos Y alférez del Rey de la Gloria Más Hijo de la Gracia que de la Naturaleza Y por todas las razones Príncipe poderosísimo en el cielo Alcanzadme el favor que os pido Si fuere conveniente para mi salvación Y sino una resignación con abundante gracia Que haciéndome amigo de Dios Me asegure las felicidades eternas de la gloria Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Más líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Más líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Más líbranos del mal Amén Más líbranos del mal Gracias por ver el video.